Rafael López Aliaga promueve marchas golpistas para intentar vacar al presidente por incapacidad moral. Mientras tanto, quiere ser alcalde de Lima haciendo campaña municipal con Isabel Ayala, candidata que es investigada por corrupción. López Aliaga exige capacidad moral, pero él no tuvo reparos en apoyar a Isabel Ayala Milgarejo, a quien la Fiscalía le abrió una investigación preparatoria por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y peculado doloso en agravio del Estado cuando fue funcionaria de la Municipalidad de Independencia. Esta investigación fiscal se aperturó por recomendación de la Contraloría, tras publicar un informe en el que se concluyó que Ayala tenía responsabilidad penal y administrativa en la compra de más de 9.000 canastas familiares. Sin un estudio técnico, Ayala pidió que se compre esta cantidad de canastas, que solo fueron entregadas realmente a 3.127 ciudadanos empadronados durante los primeros meses de la pandemia por el coronavirus. Según la disposición fiscal, para la compra de estas canastas, Ayala habría favorecido a la empresa Corporación Peruana Arrucera Atencio Sac, a cambio de 11.000 soles, pues se encontraron que el padre del dueño de esta empresa le realizó un depósito bancario a su cuenta el 30 de marzo del 2020. También se encontraron irregularidades como firmas que no correspondían con los ciudadanos que habían recibido las canastas, DNIs de personas fallecidas o ciudadanos que ni siquiera viven en Perú o residen en una jurisdicción distinta a la de Independencia. Así también se encontró que funcionarios de entidades públicas recibieron estas canastas básicas a pesar de que no les correspondía. Como funcionaria del municipio de Independencia, Ayala adjudicó la Buena Pro por un monto de más de 5 millones de soles a una empresa que no cumplía con los requisitos y que se constituyó con solo 1.000 soles dos meses antes del concurso público. Por otro lado, como regidora distrital del municipio del Rima, Ayala habría entregado un terreno de la comuna a una empresa privada, sin especificar la finalidad del contrato. Por estas razones, la Contraloría la señaló, una vez más, como presunta responsable penal y administrativa del indicio de corrupción. Ahora, con el apoyo de Rafael López Aliaga y Renovación Popular, Ayala busca ser alcaldesa del municipio del Rima, donde se le acusa de estar inmersa en un caso de corrupción. ¿Tendrán ambos capacidad moral para poder gobernar?